Música Puedo preguntarme que como es ella, que como siente que si es muy bella Tal vez era difícil explicarme, no quiero herirte, me dice mucho, no te quise Perdona si tienes mis palabras, tú mismo me has pedido que lo expresas A veces las verdades son amargas, quiero un poco decirle solamente Mientras ella es un mundial que fluye, tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es triste primavera, tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos, tú fuiste motivo de amor no de fe Mientras ella es la ala paz que busco, tú fuiste sin duro y más de puta brusco Música 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 Música